Pero como he sufrido recordando lo pasado Si vieras que a mi vida por completo has destrozado No te culpo, eres dueña de tu vida y con razón Si quien manda en el amor es el corazón Al principio me diste tu cariño Y más tarde cambiaste de opinión Bien sabías que enamorado estaba yo de ti Sin embargo no te importó Pero estoy olvidando tu recuerdo ya por fin Trataré de vivir y de ya no sufrir Aunque tú al marcharte dejaste en mi corazón Una huella de amor que me hizo sufrir ¡Ay, amor! Al principio me diste tu cariño Y más tarde cambiaste de opinión Bien sabías que enamorado estaba yo de ti Sin embargo no te importó Pero estoy olvidando tu recuerdo ya por fin Trataré de vivir y de ya no sufrir Aunque tú al marcharte dejaste en mi corazón Una huella de amor que me hizo feliz ¡Ay, amor! ¡Ay, amor!